Poesía en las calles se observa en el Centro Histórico a través de los textos del libro Pensamientos para liberar nuestras paredes, plasmados en las calles a través de 24 textos del poeta guatemalteco Francisco Najera. 17 artistas han dado vida a los poemas en diversas disciplinas como graffiti, empapelado y lettering. Así lo comentó Raquel Jiménez, gestora cultural del Centro Cultural de España. Pues los grafitis se encuentran sobre todo en el Centro Histórico en zona 1 y van desde la segunda avenida hasta la novena avenida. Igual se va a sacar un mapa desplegable con el recorrido para que la gente pueda leer el libro en su totalidad a la vez que va recorriendo como las calles del centro de la ciudad. Nos estamos apropiando de la calle y los espacios públicos para liberar esas paredes y llevar como poesía, arte y libertad a las calles del Centro Histórico de la ciudad. Son pensamientos cuestionando la política, la cultura, la forma en que se nos imponen ideas, la forma en que estamos colonizados. Cuando le presenté la idea a Javier Palleras en el CCE, nunca pensé en realidad en que saliera así. Pero Javier rápido vio otra cosa, me dice esto va para las calles. Yo siento que es un proyecto de ellos, viste, ellos le dieron vida. Yo pensé chiquito, papel, cuartos, ellos dijeron calle. Y eso cambió todo. El poeta Najera ha tenido encuentro con todos los artistas y ha dado acompañamiento a este proceso creativo. Por una Guatemala en Paz, Slim Elgarejo.